Esa formación en seguridad vial es imprescindible para nuestros más pequeños. No solamente por el fomento de hábitos saludables, sino también porque los hacemos mejores peatones en el presente y mejores conductores para el futuro. Y más aún cuando a día de hoy en diferentes ayuntamientos estamos incluso regulando vehículos de movilidad personal que ahora nos dan mucha más libertad, muchísima más independencia para transitar por nuestro municipio. Y todo eso requiere una formación. Y hoy estamos comprobando cómo ex ciclistas profesionales con el buen trabajo de Alberto y de Blanca y de todo su equipo están realizando la formación a los más pequeños que sin duda les va a servir de mucho. Nos va a hacer mucho mejor usuarios de la vía pública y en adelante. Y es una noticia increíble que en pleno mes de agosto la Vuelta Ciclista a España tenga una meta en plena manga del Mar Menor. Creo que también es una buena forma de celebrar que por fin vamos a tener un carril bici seguro en 18 kilómetros en toda la manga que se está construyendo gracias a la EDUCI de la manga, los fondos FEDER que consiguió el Gobierno regional y que estamos coordinando tanto el Ayuntamiento de Cartagena con el Ayuntamiento de San Javier y la comunidad autónoma. Bueno, deporte, hábitos saludables, como decía el director general, y promoción turística. Creo que en esa línea es hacia donde tenemos que seguir yendo para ofrecer los encantos que ofrece esta zona única y singular. Y a través de la Vuelta Ciclista a España es una muy buena manera. La Vuelta a España y su efecto multiplicador hace que las acciones que no solo tengan que ver con el deporte sino con lo lúdico y con la educación vial lleguen a los colegios. En agosto tenemos una cita importante con el deporte, con el turismo, tenemos una cita importante con más de 190 países que van a estar mirando directamente a la región de Murcia, a Cartagena, al Mar Menor, a San Javier, a los municipios que componen el Mar Menor. Y por supuesto, nosotros queremos contribuir también junto con los patrocinadores de la Vuelta, con Unipublic, Cofidis, en una estrategia que va mucho más allá, que es acercar el deporte a los colegios y con ello los hábitos saludables de vida. Estamos formando a niños, esta formación junta con el desarrollo de carril bici como se hace aquí, hacen ciudadanos de mañana que cogerán la bici no para hacer deporte, pero como medio de transporte normal y eso para nosotros es muy importante. Estos últimos 10 años serán 250.000 niños que habremos formado a montar en bici, a desplazarse en bici y a ser mejor ciudadanos. Y después la vuelta, pues estamos encantados de venir en La Manga el 21 de agosto, etapa de sábado con una audiencia muy importante y encantado de poder enseñar lo bonito que es el Mar Menor, lo bonito de La Manga y todo lo bonito que es todo el recorrido de Murcia. Agradecer a la comunidad autónoma y a los municipios de Cartagena y de San Javier que hayan contado con el CIC Mediterráneo para poder realizar esta actividad, sobre todo en la situación actual de pandemia que se han visto restringidas las actividades complementarias, pues esto ha permitido a los niños que no solo trabajen contenidos curriculares, sino que también se puedan divertir de otra forma. ¡Gracias! ¡Gracias!